Están todas quietas, arrancan las competidoras de la segunda competencia en Laurel Park, retrasa la número uno, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista, la lleva Beysha Badgoli a tomar la punta, attack a fool yourself, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece London Stan Love, en el cuarto por el centro por el paso, doble for ball, en el quinto se viene quedando la número cinco, Misty Banshee, más atrás aparece la número cuatro, Congress Hall, mientras que el uno, Miss Shisa Peak, está en la última colocación, pasó a la punta, Beysha Badgoli, se escapa con cuerpo y medio, solo London Stan Love que está en el segundo, en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero intenta movilizarse, la lleva a fool yourself, en el cuarto doble for ball, en el quinto por la baranda aparece Congress Hall, luego trata de meterse en la pelea, la número uno la lleva a Misty Banshee, mientras que la número cinco Misty Banshee se quedó en el último lugar, se defiende en punta, Beysha Badgoli, London Stan Love está en la segunda, solamente a tres cuartos de cuerpo, en el tercero mejora el siete, fool yourself, al cuarto intenta movilizarse la número seis, la que mejora bastante es el uno, la lleva Miss Shisa Peak por la parte externa, viene pasando al cuarto y se va contra las punteras, por el centro de la cancha, London Stan Love está desplazando, Beysha Badgoli queda en el segundo y allá viene volando, la número uno por la parte externa, pasó el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, domina el tres, London Stan Love ataca el uno, Miss Shisa Peak por la parte central de la cancha, Miss Shisa Peak contra London Stan Love que se defiende, domina el uno en la carrera, insiste por la parte central de la cancha, la número uno, pasó Miss Shisa Peak a la punta, se queda en el segundo London Stan Love, en el tercero Beysha Badgoli, pero se escapa la pupila de Brittany Russell, con Jevian Toledo y no puede parar muy fácil, dos, tres cuerpos, ganó Miss Shisa Peak número uno, segundo London Stan Love, tercero para el siete, fool yourself, cuarto en la raya para Beysha Badgoli. ¡Gracias! 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 Gracias.